¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente tarde a esta hora, 31 grados centígrados, bochornoso el ambiente, el cielo se mantiene medio nublado, parcialmente soleado, hoy amanecimos con nubosidad abundante, de hecho, y esta tarde se va a mantener el sol de forma parcial con algunas nubes y por ahí la aparición de algún chubasco aislado en zonas montañosas. Las temperaturas van a estar llegando a los 37, tal vez 38 grados, así que bastante calor en esta tarde de mitad de semana en Monterrey, en la mayor parte del estado, por ahora no se observan lluvias generalizadas, al menos no en el corto plazo, que puedan traernos un cambio significativo en cuanto al tiempo, así que temperaturas máximas para el día de hoy, rondando los 37, 38 grados Celsius en la mayor parte de la entidad, y ese 20% de potencial de algún chubasco aislado en zonas montañosas, sobre todo entre Nuevo León y Coahuila, por ahí algún municipio como China, Nahuac, podría llegar a los 39 grados centígrados en el transcurso de esta tarde de miércoles. En la imagen satelital teníamos nubosidad abundante debido a circulación de baja presión sobre el norte del país, un anticiclón en el sur de los Estados Unidos también influye en nuestro tiempo local, se observaban nublados de nueva cuenta en las costas de Veracruz y de Tamaulipas. Mientras tanto, el trópico bastante activo, tenemos al huracán Blas, que ha alcanzado ya esta mañana la categoría 1 en la escala Zafir Simpson, ha ganado organización, ha ganado tamaño y sus bandas de circulación ya acercándose a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, donde se esperan precipitaciones, sin embargo, no se prevé que impacte en costas de nuestro país, sino más bien tomará un desplazamiento al oeste noroeste. A las 10 de la mañana, Blas se ubicaba a 485 kilómetros al sur sureste de Manzanillo, Colima, sus vientos de 120 kilómetros por hora, rachas de 150 huracán de categoría 1 y moviéndose al oeste noroeste a 7 kilómetros por hora. La trayectoria, el cono del centro nacional de huracanes indica que mañana podría alcanzar brevemente la categoría 2, antes de que se vaya debilitando con un desplazamiento al oeste noroeste, es decir, relativamente distante de costas nacionales, su centro de circulación, pero sus bandas van a dejar lluvias en las costas de Michoacán, Colima y Jalisco. Otro disturbio detrás en el Pacífico, aquí en el Golfo de Tehuantepec, también con 50% de potencial desarrollo. Y del lado del Caribe hemos estado vigilando una zona de baja presión, su centro de circulación está en tierra sobre Nicaragua. La misión de reconocimiento del avión Casa Huracanes fue cancelada al estar en tierra, el centro de esta baja presión. Y el centro nacional de huracanes ahora otorga 30% de potencial desarrollo en cinco días. Ha bajado un poco la perspectiva, pero se prevé que vuelva a salir a aguas del Mar Caribe, moviéndose al norte y luego al oeste. Aquí sí podría ganar organización y tal vez tengamos una depresión tropical a finales de esa semana al acercarse a la península de Yucatán. La gran pregunta es qué va a ocurrir después. Cruzaría la península hacia la parte sur del Golfo de México, movimiento al oeste, tal vez hacia Veracruz, pero no se descarta que lo pueda hacer un poco más oeste noroeste. Al norte de plano no, porque hay un enorme anticiclón que le va a impedir ese desplazamiento. Y de eso va a depender qué tanta lluvia podríamos recibir la próxima semana aquí en Nuevo León. Así que pendientes para lo que resta de este miércoles en Monterrey, zona metropolitana, 37 grados de temperatura máxima. Tarde muy calurosa, con sol parcial, chubasco en zonas montañosas. Va a estar presente el viento por momentos fuerte de 30 a 40 kilómetros por hora por ahí de forma sostenida o algunas rachas. 20% se chance de precipitación y por la noche estimo 28 grados. La actividad sobre todo los límites entre Nuevo León y Coahuila. Saltillo, posible chubasco esta tarde o comenzando la noche. Mayor actividad, pero dispersa en el estado de Coahuila. Para mañana jueves al amanecer, bancos de nubes bajas, templado tornándose bochornoso, soleado durante el día, la tarde, con bastante calor y con bruma, porque polvo del Sahara va a estar presente en buena parte del noreste del país. En cuanto al viernes, de nuevo mayor a parcialmente soleado. Se reduce el potencial de lluvia para ese día. Tiempo estable y con ambiente muy caluroso. En cuanto al pronóstico extendido, próximos cinco días. Mañana jueves, nublado temprano, soleado por la tarde, mínima de 24, máxima de 38 grados. Muy caluroso. El viernes, parcialmente soleado, 22 con 37. Algún chubasco no descartamos el sábado, sobre todo en sierras. Aislado, 23 de mínima, 36 de máxima. Mismas temperaturas el domingo con abundante sol. Y a partir de lunes, lunes y martes, hay incertidumbre de qué tanta lluvia podríamos tener. Por ahora se observa actividad aislada, 30, tal vez 40% el chance, dependiendo de lo que ocurra con ese disturbio. Actualmente, cerca del Caribe, en Centroamérica, su avance hacia el Golfo de México, qué se puede desarrollar. Y sobre todo, qué rumbo podría tomarse oeste o más oeste o noroeste, que puede incrementarnos, aunque sea un poco el potencial de lluvias aquí. Muy pendientes. Tenga buenas tardes, cuídense mucho.